N.M.R. N.M.R. Guatemala, qué chica tan mala, Guatemala, me vas a matar. Siempre estás manejando la cosa, tu amor que se viene, tu amor que se va. N.M.R. Guatemala, qué chica tan mala, Guatemala, me vas a matar. Siempre estás manejando la cosa, tu amor que se viene, tu amor que se va. Guatemala, qué chica tan mala, Guatemala, me vas a matar. Siempre estás manejando la cosa, tu amor que se viene, tu amor que se va. Guatemala, qué chica tan mala, Guatemala, me vas a matar. Siempre estás manejando la cosa, tu amor que se viene, tu amor que se va. Quiero gritar que te quiero, que me desespero. Por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Y yo sé que en un lugar, el corazón tendrá, tendrá, un recuerdo de aquel. Amor, 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 amor. Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado, de noche y de día, pensando en aquello que me prometiste a verme partir. Amor, 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 amor. Quiero gritar que te quiero, que me desespero. Por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor. Chiquitita. ¡Tamuco! ¿Qué es? Que siguiendo el ritmo Me enloqueces De la cabeza a los pies Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Que esta noche Por ti me entusiasmé Por lo bien que te moves Pero es tan maravilloso Lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco Loco, loquito por ti Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Que me estoy enamorando de ti Veo, veo ¿Qué es así? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Que esta noche Por ti me entusiasmé Por lo bien que te moves La, 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 la La, la La, la, la La, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pero es tan maravilloso Lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco Loco, loquito por ti Veo, veo Veo, veo Que ves Una cosa Que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo Que es así Veo, veo Que ves Una cosa Que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo Que es así La, 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 la 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 La, la La, 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 la... Compañeros chiquandenga, chiquandenga, siempre fuimos compañeros chiquandenga, chiquandenga De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije como tú no hay otro igual Compañeros chiquandenga, chiquandenga, siempre fuimos compañeros chiquandenga De alegrías y tristezas en la escuela y en el bar Compañeros chiquandenga, chiquandenga, siempre fuimos compañeros chiquandenga, chiquandenga De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije como tú no hay otro igual Compañeros chiquandenga, chiquandenga, siempre fuimos compañeros Chiquandenga, 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 siempre fuimos compañeros chiquandenga, chiquandenga La 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 De amor y trabajo, mirá para arriba, mirá para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado. Mirá para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado. De amor y trabajo, mirá para arriba, mirá para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado. De amor y trabajo, mirá para arriba. Señoras y señores, con ustedes la reina de la canesión. Pasa todos los días bailando sola en su habitación. Sueña que la descubren para que baile en televisión. Luce todo su cuerpo con gran esmero y preocupación. Usa botas de cuero y como la extraña un medallón. Ella es la reina de la canesión. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de las sensaciones del corazón. Luce todo su cuerpo con gran esmero y preocupación. Tú usa botas de cuero y como la extraña un medallón. Ella es la reina de la canción. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Pasa todos los días bailando sola en su habitación. Pasa todos los días bailando sola en su habitación. Sueña que la descubren para que baile en televisión. Ella es la reina de la canesión. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de las sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canesión. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de las sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canción. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de la canesión. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de las sensaciones del corazón. Ella es la doña de la canesión. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la doña de las sensaciones del corazón. Siempre bailando sobre una ilusión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El que no baila es un aburrido. 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 Si la luna se ha ido a pasear. El que no baila es un aburrido. El que no baila es un aburrido. Perfumada es un aburrido. El que no baila 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 es un aburrido.